qué tal rosa vamos a enseñarle aquí donde nos quedamos en Kansas City aquí ves el carro rentado en el Jeep Grand Cherokee estamos está un garage si queremos entrar un poquito acá está para los gallos, las vacas no hay verdad pero si ocupamos o si queremos ahí estamos para hacer la carne asada estilo México hay mucho espacio aquí tenemos leña para hacer una fogata si queremos mira nada más qué hermoso y aquí también representando por Kansas City ¿qué les parece? 200 dólares caritos salen estos pues hombre pero ni modo nos queremos queremos representar aquí si vamos para acá atrás vemos como un río ahora le seguimos para acá abajo un caminito para acá atrás es el mismo caminito para acá por donde está la fogata ahí está seguimos vamos por acá vamos por estas piedras aquí caminamos para acá atrás y acá podemos hacer una cancha para fútbol para invitar toda la familia aquí mira hacer una carne asada ya invitar los primos los niños los sobrinos que les gusta jugar fútbol mucho espacio aquí una chulada vamos por acá abajo vamos por acá abajo vamos por acá abajo ahí se puede ver el río déjame acercarme un poquito más vamos por acá abajo aquí ves el río que va acá abajo aquí ves el río que va acá abajo grande seguimos se duele por acá no me vayan a asociar los zapatos blancos mira mira chulada eh y bueno por allí sigue el río verdad para acá arriba o sea pues acá atrás está la yarda pero la yarda todavía falta más para allá donde está la fogata más espacio por allá para hacer el partido de fútbol y no se nos olvida y por el río chiquito que está aquí pasamos para acá atrás aquí anda el Mauri haciendo trabajos y negocios aquí vamos entrando por acá atrás está un siñón si no se quiere acostar estufa aquí anda mi carnal descansando aquí Héctor está todo listo aunque no sabe para eso fui a la escuela saqué 10 hasta ahí nomás hasta ahí llegamos está la cocina aquí está la mesa para comer mi papá dos camas y además ya está 270 doscientos y siete no más un baño aquí tenemos un baño con agua caliente porque se con ella se pueda bañar cualquier persona que quiere Vamos para acá Aquí está el corte de nosotros Un cochinero pero está bien hombre Seguimos Y empezamos aquí Por frente Y así regresamos Para atrás, al frente de la casa Falta más, poquito Para caminar si quieres Aquí se puede estacionar un carro Ahorita tenemos un solo carro Así que además lo dejamos allá Pero como si trae familia Se puede estacionarse aquí Aquí será la yarda De frente de la casa No, pues que chulada Seguimos para acá abajo Caminando Igual hay un puente Que aquí uno puede cruzar Aquí como se ve como Viene la agua Pero como todo está muy seco Pues no hay mucho agua Seguimos para acá Y aquí hay más espacios Si quieres venir Más gente Y quieren estacionarse Por acá Y ahí ves Regresamos aquí Para atrás de la casa Bueno, a frente de la casa Saludos a toda la raza Ya de Washington Ya sé que tengo La camiseta aquí De Kansas City Chiefs Pero ni modo Pues ganaron En el Super Bowl Pero mis queridos Gente de Washington Siempre, siempre Voy a querer ahí Los Seahawks Nos vemos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!